Vamos a escuchar a 100 mentiras con este tema que se llama Nicanor, ¿verdad? ¡Vamos, música! ¡Gracias por estar acá! ¡Gracias por estar acá! Un frío viento se alimenta y está girando todo, todo, todo claramente al revés Yo creo que el mundo es tu cuerpo, eres tú Y yo sigo aquí enfrente esperando de pie Y si los muertos nos enojan y nos escapan de sus plumas Creo que todo puede salir muy bien ¡Gracias! 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 Y si los muertos nos enojan y nos escapan de sus tumbas Creo que todo puede salir muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias show que vino! ¡Gracias! ¡¡Gracias show que vino! ¡Lo escuchó todo el continente a usted! Muchas gracias, seguimos con nosotros Va, quédate ahí Porque se viene el 0609111 Encima eso, encima regalamos un auto ¿Qué me saca la amargura a mí? Pero no calles Este disgusto, ¿qué me lo quitan? Pero lo vimos bailando Y también lo vimos bailando a Fabián Un beso grande a Fabián Fabiolo, Fabiolo que estuvo bailando Vamos al corte y seguimos con esta música Con vos, con todo en vivo Estos 100 programas son gracias a vos Gracias por estar ahí, vamos Claro que sí Pizarro, poco, va Bueno, sí, que tenés que llamar al 0600 Que tenés que jugar con nosotros Mañanita tranquila en Buenos Aires Corta vacación, enamorado